¡A las copas! 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 No te han inocentes, no te han inocentes No te han inocentes, yo puedo pechar de todo lo que hay Todo lo que hay, todo lo que hay en común Hoy es tu peor La guerra es el negro, quiere disparar Y el estúpido gobierno no lo quiere desmoter La música pelea con la vida común Pero nosotros tenemos que vamos a caer Se escucha lo llanto de los niños Que violan por la muerte de sus padres Padres y madres cantos Irán por una fujesta libertad ¡Hala puto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Terroristas! ¡Adiós somos el terrorismo con su destino! ¡Terroristas! ¡Adiós somos el terrorismo con su destino! ¡Terroristas! ¡Terroristas! ¡Adiós somos el terrorismo con su destino! ¡Terroristas! ¡Terroristas! Adiós somos el terrorismo con su destino! No me dejan más, me quieren engañar Caben ante mis ojos, yo cuando me llencan Son malintestados que me querían asistir Con todas estas mierdas, nos quieren dominar Todos estos programas, que en la tele basura Con todas estas ignorancias, que no pueden estar Me quieren engañar, les diré por cuantos días Estamos seguros que todo estaba cambiando No dan pura represión, de parte de la policía De parte de tu violencia, de parte de tu democracia Esta es la realidad, que había hecho una falta Si había hecho una sufrir Si había hecho una olidad No es mucho más que más, debe de bienestar Que duela todo el poder y la máxima pobreza En el camino, se maten con otras Por un paso y paz, con tu felicidad Mientras que yo gasté un montón de dinero En tu misterio, con tu querer Todo lo que pueda destruir el mundo entero Esta es nuestra mujer, esta es nuestra tierra Nunca tonedad Nunca tonedad Lo que pasa acá, deprimido por la violencia policial Cuando llegará el día que te empieces a revertir Todos los del estado, fascista de mierda Nunca te verás Lo que pasa acá, deprimido por la violencia social Cuando llegará el día que te empieces a revertir Todos los del estado, fascista de mierda No me da cuenta, me quieren engañar No ven desde mis ojos, no pasa donde ya estás Que el maldito estado que me quieren asistir No le das tu mierda, no quieres omitar Todos los programas, de la telebasura Toda esta ignorancia, que no puede empezar Que me quieren cambiar, revista por fantasía Y estamos seguros que todavía se va a cambiar Todo lo que 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 va a cambiar ¡Gracias! 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 El infante, tú eres lucha El infante, tú eres paz El infante, tú eres lucha El infante, tú eres paz ¡Tú eres paz! El infante, tú eres paz Todos somos un solo pueblo Que tenemos que vencer A todos esos mentirosos Que tuvieron el poder Ya es tiempo de moderarnos Que nos manden y franquos Que nadie se reúne en el mundo ¡Legímoso sin la vida! El infante, tú eres paz El infante, tú eres paz ¡Ço eres paz! ¡Tú eres paz! ¡Tú eres paz! No hay que vencer A todos esos mentirosos Ahora nadie es demasiado Y con nadie, mi novio, que nadie debe ser un estado Y amúdeme sufra a tu madre Hoy me desconoce a corte de tu madre Hoy me desconoce a corte de tu madre Y con nadie, mi novio, que nadie debe ser un estado Y amúdeme sufra a tu madre Hoy me desconoce a corte de tu madre Hoy me desconoce a corte de tu madre Y con nadie, mi novio, que nadie debe ser un estado Hoy me desconoce a corte de tu madre Por eso es que hoy en día ya está a punto de caer Toda esta gente mediocre, esa perro es el puto palé Por eso no pierdas, no pierdas, no pierdas, que mierda volte No pierdas, no pierdas, no pierdas, que mierda volte Todo el pueblo se levanta, en contra de ese puto palé Dicen que aquí nadie manda, sí que nadie mandará Que la gente haga lo que quiera, porque esta es su tierra Una tierra llena de mierda, que vía estar hasta el fin Por eso no pierdas, no pierdas, no pierdas Que mierda volte No pierdas, no pierdas, no pierdas Que mierda volte Que mierda volte Que mierda volte